Buenas noches a todos, bienvenidos a la Plaza San Martín, lugar de encuentro, en este caso del quinto, del quinto pre-sandía, previo a lo que va a ser el fin de semana venidero, la octava fiesta nacional de la sandía. Bienvenidos a todos, vamos a disfrutar una noche de música, una noche de sueños por ahí, porque ahí hay gente, hay personas, hay artistas escondidos por ahí, que quieren, sueñan con estar en el escenario mayor, que quizás de ahí sea un salto importante para su carrera, ¿no? Así que el público son ustedes, quiero que lo disfruten a este quinto pre-sandía, la bienvenida le va a dar el director de turismo, Luis Vago. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, es un gusto verlos en nuestra querida Plaza San Martín. En nombre del Presidente Municipal de Santa Ana, Rogelio San Andrea, le damos las más cálidas bienvenidas a este evento que fue pensado hace mucho tiempo con el simple propósito, objetivo de darle la posibilidad a nuestros músicos, a nuestros artistas, de que puedan, a través de este certamen, puedan participar aquellos que resulten ganadores, de poder mostrarse ante el público grande en el escenario mayor, Juan Martín Drevans, de nuestra fiesta nacional de la sandía. Esta es la quinta edición, y quienes resulten electos hoy van a poder estar esa noche inaugural iniciando la octava fiesta nacional de la sandía, en la capital nacional de la sandía, nuestra querida Santa Ana. Así que le damos nuevamente la bienvenida, esperemos que pasen un rato agradable, en familia. El tiempo hoy nos acompaña y queremos que disfruten de la calidad de nuestros artistas, de nuestros músicos, de estos valores que por ahí no pueden o no tienen la posibilidad de expresar su arte, ¿no? Bueno, queremos agradecer muy especialmente al ingeniero civil, músico, cantante, Sergio Daniel Viana, al señor Hernán Montefinales, músico, cantante, percusionista, y a nuestro Milagros Galeano, de nuestra querida Santa Ana, estudiante de la carrera de música. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, que engalana también este evento, esta fiesta. Muchas gracias a todos. Bueno, como ya saben aquellos que han participado de otros pre-sandía, esta es la quinta edición, a nuestros turistas que andan visitando la localidad, sean ustedes bienvenidos, quédense una semana más si es posible a disfrutar de la gran fiesta, la fiesta mayor que tiene nuestro pueblo, el orgullo de nuestro pueblo. Agradecer primero a nuestro jurado, como lo hizo Luis, a los presentes por venir a disfrutar de una noche de música a nuestra plaza, a la gente de obras públicas que estuvo trabajando en lo que es el escenario y lo que es las sillas, a la gente de la comisión del Centro Social y Deportivo Santa Ana que tienen aquí al costado de la cantina, con ricos choripanes, buen servicio de cantina, van a disfrutar esta noche. Nosotros, a manera de ir arrancando este, les cuento que por primera vez nuestro intendente, el presidente municipal, don Rogelio San Andrea, puso a disposición de los dos ganadores por cada rubro un premio especial que a partir de hoy creo que va a quedar instaurado ya en lo que va a ser todos los pre-sandía. Así que ténganlo en cuenta, hay un premio especial para los ganadores en rubros primero y segundo, así que va a quedar instaurado seguramente ya de aquí en adelante. A manera de dar comienzo, vamos a comenzar a disfrutar de canciones, en este caso solistas. Llamamos al escenario del pre-sandía a Sheila Gaiga, de nuestra localidad. También se prepara para luego Daniela Núñez y así vamos a dar comienzo a la noche musical de esta quinta pre-sandía. Yo soy Sheila Gaiga y bueno, voy a empezar con un tema, el listón de tu pelo. A ver más palmas Me corté a los labios al no poderte besar, mis pies se estremecían al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Que tus labios se entravieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que deberé el perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que deberé el perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti Muchas gracias Muchas gracias Fue difícil entender Que ya no me quería Qué gran error Haberme entregado tanto a ti Que estoy bien O estoy mal Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Diviértete Borrachate Eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer Como amar a una mujer Que vas a aprender Si tú no entiendes Si tú no entiendes nada De nada Infiel Fue difícil entender Fue difícil entender Que ya no me quería Qué gran error Qué gran error Haberme entregado tanto a ti Cuidado Cuidado tanto en cada una De tus crueles mentiras Pero ya Ya sé que tú no me querías A ver más, para más Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borránchate Eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada infiel Fue difícil entender Ya sé que ya no me querías Pero ya no Ya sé que tú no me querías Muchas gracias Fuerte el aplauso para Sheila Que rompió el hielo de la noche Buena voz Buena interpretación Ahora llamamos a Daniela Núñez también Para seguir este pre-sandía Buscando un lugarcito en el escenario mayor De nuestra octava fiesta nacional de la sandía Así que esperamos Daniela Por favor al escenario También se prepara Malvina García De nuestra localidad también Hola, muy buenas noches Espero que estén todos bien No, quería subir Pero bueno Hay que animarse Espero que la pasen muy lindo Gracias Gracias Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta ¡Cumbia! Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Estaba abierta Estaba abierta Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta ¡Arriba las palmas! Muchísimas gracias ¿Lo están pasando bien? Este tema va dedicado para todas mis amigas Y en especial a Verónica, que vino a verme Y a Fabián Te perdoné tantas veces Que me has cansado Ya no te entiendo Te perdoné las mentiras Que por quererte Caché fingiendo Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quise guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste Tarde y cansado Y en tu camisa Ese beso Que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta ¡Arriba las palmas! Te perdoné tantas veces Y cuando volviste Y cuando volviste Tarde y cansado En tu camisa Ese beso Que una mujer Dejó marcado Te perdoné tantas veces Hice mi papel de tonta De tonta Muchísimas gracias a todos También buscando Daniela buscando un lugarcito En la octava fiesta nacional Déjenme agradecerle Por ahí Ahora que Es el momento Especial también A la gente que trabaja A los colaboradores Que trabajan En la fiesta nacional De la sandía Que por ahí Ustedes nos lo ven Siempre hay alguien En el estacionamiento En los baños Siempre hay alguien En los comedores En todos los servicios Que ustedes van a encontrar Siempre hay gente Colaborando Invitamos A Malvina García También al escenario Malvina Ahí viene Malvina Se prepara también Karina Pérez Hola Hola Buenas noches Yo me llamo Malvina Y vamos a empezar Con Inocente Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes Que conozco Como te Como te gusta Vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas A dormir Y no sabes Que conozco Como te Gusta Vivir Arriba las palmitas Música 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 Inocente me has contado Tu manera de subir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y es por eso que hoy despierto Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Y viendo una oportunidad Y esa noche la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Yo no voy a sufrir de más Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron durar Y ahora dime Que se siente Al ver al otro llorar De penurias De ilusiones Me voy a alimentar Y por eso que hoy despierto Hoy me vuelvo a alejar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Mirándome a los ojos Y viendo una oportunidad Y esa noche la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Arriba los banditas Arriba los banditas No sé qué Muchas gracias A Karina Pérez recordamos A la gente que aquí tenemos Servicio de Cantina A cargo del Centro Social Y Deportivo de Santa Ana Soy Karina Y voy a cantar un tema Bajamos a lo lento De Pasión Vega ¿Sí? ¿Sí? Sí Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Y hasta más quisiera Sabe bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ve Pues mira Pues mira Siempre quise ver Siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Sé que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo cuento en ti Con todo lo que yo en ti Querí Es lo mejor De igual a libre Si tú vas a ser El hombre El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Muchísimas gracias Bueno, ahora voy a cantar un tema Amiga traidora De nuestra querida Ángela Leiva Que va a estar presente En nuestra fiesta De la sandía Escuchemos Palmas Vamos de arriba Vamos, vamos Eso Vamos, vamos Tenemos que hacer Sentir Respite la sandía Vamos Música 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 Me puedo creer Y me cuesta creer Que tú mi amiga tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba ¿Quién era mi locura? ¿Quién era mío, 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 solo mío? Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú mi amigo del alma Quemé mis manos con ti Ahora me toca sufrir sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Me engarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Palmas, vamos Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo de que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos, mío, mío, solo mío Trampas, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú mi amiga del alma Quemé mis manos con ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Me engarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora ¡Vamos Palmas! ¡Vamos Palmas! Gracias, gracias Gracias a Karina Le invitamos a Walter y a Mía Fagini De nuestra localidad También son dos temitas Por solista En este caso y después Vamos a seguir con los grupos folclóricos Buscando un lugarcito En el escenario mayor De la fiesta nacional de la sandía Y esta noche vamos a hacer unos temitas Acá venimos con más acompañados hoy Gracias a Dios Con nuevos músicos Y bueno, pasar una noche de fiesta Preparándonos para el festival Así que es un gusto Muchas gracias por estar Y bueno, en breve ya estaremos tocando Unas vueltas ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Da esto salió, salió Celebre la vida, tenga importadas viviendas, sean dueños de su vida No crean en mentiras, cumplan sus fantasías La vida es una sola, hay que vivir en armonía Sé feliz, sé feliz, sé feliz Conocer ese reto, no pese tiempo, dile adiós a deducir Sé feliz, sé feliz Conocer ese reto, no pese tiempo, dile adiós a deducir De las manitos, muévelas De aquí para allá, muy despacito Vamos, que se levanta De las manitos De aquí para allá, muy despacito De las manitos De las manitos De aquí para allá, muy despacito Despierta el sol, salvo, salvo Familia, celebre la vida, tenga importadas viviendas, sean dueños de su vida No crean en mentiras, cumplan sus fantasías La vida es una sola, hay que vivir en armonía Sé feliz, sé feliz Sé feliz Sé feliz Conocer ese reto, no pese tiempo, dile adiós a deducir Sé feliz Sé feliz Sé feliz Conocer ese reto, no pese tiempo, dile adiós a deducir De las manitos De las manitos De las manito De aquí para allá, muy despacito Cuéntenos De las manitos De las manito De aquí para allá, muy despacito Cuéntenos El sol salió, salió, familia. Vamos a cantar un tema para todo el mundo, hasta Santa Ana, que se llama Santa Ana. Si es Santa Ana, Santa Ana. Vamos a cantar un tema para todo el mundo, hasta Santa Ana. Acá en Santa Ana, nace esta canción, me busca lectuar en la plancha, la inspiración, para cantar con el corazón, la canción de Santa Ana. Santa Ana, apuífero guaraní, tierra de citricultura, cuna de la sandía. Te queremos homenajear con esta humilde canción, a vos que después de 43 años de una gran inundación, Renacés brillante como el sol, recibiendo a miles de visitantes. Tus colores pintan el paisaje, acá en el paraíso escondido. Santa Ana, de río, acá en Santa Ana, canto esta canción. Bajo la canción, bajo la canción, me busca lectuar en la plancha, la inspiración, para cantar con el corazón. Bajo la canción, me busca lectuar en la plancha, la inspiración, para cantar con el corazón. La canción, me busca lectuar en la plancha, la inspiración, para cantar con el corazón. De Santa Ana, de Santa Ana, de Santa Ana. Muchas gracias familia, esencia mía, gracias por todo. Muchísimas gracias a mía. En este caso, ¿seguimos con Solista? ¿Sí? Noche del quinto pre-Sandía. Les recuerdo por ahí a todos los que van pasando por nuestro escenario, que no se retiren, que al final habrás entrega de certificados y lo que es la foto grupal de este quinto pre-Sandía. Hola, muy buenas noches, Santa Ana. Mi nombre es Luisana Caprotti. Mi primer tema sería acá esta noche, Samba, viejo amor. La autora, Soledad Pastoruti. Vamos. Y nunca te voy a olvidar, en la arena me escribías. El viento lo fue borrando, el sol más sol la mirando el mar. El viento lo fue borrando, el sol más sol la mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol de mediodía, Se abrió tu boca de un beso, onda más que llenó de miel. Se abrió tu boca de un beso, onda más que llenó de miel. Herida la de tu boca, de lástima y sin dolor, No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo llenó de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo llenó de sol. Gracias, gracias. Vámonos con el segundo tema, sería el último, que es un tema medio romántico por ahí, pero también es proclórico. Se llama Nada tengo de ti. Su autor es Horacio Guaraní. Nada tengo de ti Y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas, Eres el mío, Eres mío ese tiempo, Cuando el otoño Me asomaba la puerta De mis jardines Te veía pasar Como una estrella Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueña Yo sé Que tú me quieres Alma mía Culpable Soy de haber Llegado tarde Y ahora Te mueres Por mi muerte Pregunto Es la vida Sin tenerte Yo sé Que aunque me quieres También lo niegas La rosa No es feliz Entre las piedras Tus ojos Y tu voz Desechan llanto Pregúntame ¿Por qué Tardaste tanto? Amor Gracias ¡Gracias! Ojo chamamé Cuando escucho el acordeón Palpita mi corazón Se me estremece la alma entera Sus melodías se apoderan De todo mi sentimiento Y me brota desde adentro Una emoción sin igual Pues por eso que pido permiso Permiso para bailar ¡Sapuca y Santana! 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 ¡Supuca y Santana! A ver las palmitas Como dice, como dice Que vas amor, si así lo quieres querer voy a hacer Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Que me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Es lo que hoy dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero recuerda Tu cárcel y nunca saldrás Música 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 ¡Gracias! Muchísimas gracias. Le invitamos a Luis porque tenemos la primera vez que vamos a entregar algún premio para nuestros artistas, de parte gracias a la gente, a nuestro intendente, que a partir de ahora creo que va a ir quedando medio que fijo, ¿no Luis? ¿Dónde está Luis? Venga, venga Luis. Anuncia usted lo que tenemos para los ganadores. Sí, recién nos enterámonos de la decisión de nuestro presidente municipal, de Rogelio de San Andrea, de seguir aportando cada edición, agregándole algo más a los ganadores de los distintos rubros o estilos musicales. En este caso, la decisión es de brindarles a los ganadores, dos ganadores por rubro, a los grupos de rock, por ejemplo, tres entradas liberadas para la noche que elijan, para la octava fiesta nacional de la sandía, y para los artistas restantes, grupos musicales o cantos solistas, dos entradas por categoría, ¿no? Así que agradecemos la decisión de nuestro presidente municipal para nuestros artistas. Entrada entonces a elección para la fiesta nacional de la sandía, puede ser día sábado, día domingo, lo que elijan para nuestros ganadores primero y segundo en cada rubro, ¿sí? En caso de los grupos musicales serían tres entradas, ¿sí? Buenas noches, Santana, ¿cómo están? Bueno, la verdad que estoy muy contento de poder estar formando parte en este certamen y, bueno, más que nada compartir mi música, nuestro folclore. Voy a empezar con Valderrama y seguiremos con, para cantar el nacido, una chacarera. Voy a empezar con, para cantar el nacido, una chacarera. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, cada entró puro temblor, el bombo con la baguala. Si se alborota quemando, dele chispear las guitarras. Lucero sonido, brotes del alma, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero sonido, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Muchas gracias. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoja de pena, a veces bebo de fuego, palabras de primavera. Arriba esas palmas, santana. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y convierte sus pájaros en estrella, pero cuando cuando el pueblo musicaliza mis penas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en su gajo florecen las manos del que la siembran. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche los llega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo les canto a los que vienen caminando por la tierra. El canto de azul estrella y una guitarra encendida, en su corazón de pueblo la vida sufre y agita, y en el perfil de su bongo las esperanzas marchitan. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros somos de Movilomas, somos de Chajarí, hacemos rock reggae. Gente de San Jaime. Ah, gente de San Jaime, del barrio del Cambacito. Hacemos rock reggae, así que bueno, espero que lo disfruten. Un, dos, tres, va. Arriba. 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 ¡Chaz! Sígueme, amigo, vamos para Cartagena. Míreme, amigo, vamos para Cartagena. Yo al norte, al norte le escribo hoy, tafid el vallet. Tafid el vallet, eh. Tafid el vallet escribo hoy esta canción. La cuarenta caminé, rumbo a Campa ya te fue Arriba Y volando estoy, cielos de Icará Y volando voy, cerros de Fumamarca Y volando estoy, la quebrada Tumahuaca La cuarenta caminé La cuarenta caminé A la que acá yo llegué Pase Potosí, Oruro, La Paz también El Titicaca me bañé Junto a la Vía Láctea fue De Mocoa, Ibagué Una ruta dedo a pie Puerto Estrella, Arribé Guaira del Norte, Choqué Arriba Guaira del Norte, Choqué Muchas gracias Problemas técnicos La verdad que estamos muy agradecidos por la municipalidad Por la gente de Cultura que nos dio la oportunidad De que con esto sea un incentivo para los chicos Que vayan y aprendan el tema de la música Va a ser mucho mejor que tenga un instrumento que una gomera Y nada, muchas gracias Este tema se lo voy a dedicar al gringo Flores Y recordando yo a su abuelo Que habré cargado la doce con silla, mirá Pero me habrá hecho silla el viejo Flores Un saludo del cielo Vamos arriba, brother Vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Na, 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 na El pasito del hornero Vamos a ver que nadie quede quieto Vamos a ver El aura y los pies A brillar Con las estrellas que tenemos acá Quiero verte bailar La luna y el río Hoy se besó Amor Se encienden las luces de la federación En el lago hoy Vamos, amamos Si, si, si Na, 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 na El pasito del hornero Vamos que no queda tiempo A vibrar Con esta frecuencia acá A sentir A sentir Este ritmo que traigo aquí Quiero verte bailar La arena en Santa Ana está caliente con el sol Se encienden las luces de la federación Ay, amor, al lago hoy Quiero verte bailar La arena calienta en Santa Ana Hasta las 52 Se encienden las luces de la federación Vamos, amamos Vamos, amamos Vamos, amamos Al lago hoy Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tener aplausos y a manera de De homenajear a estos músicos Que se vinieron Que armaron No desarme, muchachos Hacemos un tema más Porque Por el laburo de armar ¿Sí? Fuera de concurso, jurado Me ves aquí Sentado en el litoral Curtido a mosquito y humedad En Carlos Pellegrini Un atardecer que de allí Mario Martín Surfeando arriba de un yacare Me viene a decir Ey, negros, vamos a recorrer en Libera En un remolino fue Saliendo arriba en Itaibate Con madera de El oreja de negro Una balsa para pasar Bajando el miriñay Ocho de enero Y los paganos se preparan Para viajar Cruzando Curuzucuatia Arriba echa en Mercedes Con el Antonio Givir Vivir Entre misiones corriente está Este es mi río Uruguay Este es mi río Uruguay Muchas gracias No es fácil hacer el intercambio de bandas Nosotros somos Disorced Somos también de la ciudad de Chajarí Hace muy poco tiempo que estamos Haciendo música Hacemos temas propios únicamente Nuestro estilo es punk rock Espero que no No nos volvamos locos Pero tranqui Igual Espero que disfruten Lo que vamos a compartir con ustedes La primera canción se llama Una vez más Algo tranqui Gracias por Permitirnos Participar en este evento Que la verdad que Es genial Así que Cuando esté mi compañero Ya arrancamos Es tarde la noche No puedo dormir No puedo dormir Quiero escaparme Otra vez de allí Continas que allobia Como sierra sin fin La noche siempre está No para dormir Y te encuentro En cada esquina Y en cada lugar Vuela la chatita Y empieza mi libertad Una vez más Una vez más Mi cabeza está vueltas Cuando todo estallar Atado un sistema Que no puedo cambiar Y te encuentro En cada esquina Y en cada lugar Vuela la chatita Y empieza mi libertad Una vez más 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 Gracias gente Ese es un tema propio Se llama una vez más Vamos a hacer otro tema Que lo pueden encontrar En Spotify Si buscan DeSourced Me voy Me voy Sigo viendo Como todo el mundo Se derrumba alrededor Nadie hace nada Ya no importa la razón Hoy entiendo un poco Cómo es que todo cambió Ya nadie respeta nada Seguimos cumpliéndonos Seguimos perdiendonos En este infierno Me voy a amarte Me voy de este lugar Me voy volando Ya que interés el ar Me voy a amarte Me voy de este lugar Me voy volando Ya no aguanto más Navegamos en un barco Sin ninguna dirección Todos sacan su provecho Cuando llegue la ocasión Es por eso que seguimos Siendo la misma nación Siempre la codicia Y el poder Que nos corrompió Seguimos perdiendonos En este infierno Me voy a amarte Me voy de este lugar Me voy de este lugar Me voy de este lugar Me voy volando Ya que interés el ar Te voy a interés el ar Te voy a amarte Con los aplausos Sabemos que es difícil Cuando se escucha Una canción nueva Por primera vez Tarde Conectar Pero bueno Es lo que hacemos Canciones propias Esta se llama Sin ley Soy Perdió la razón Mi mente sin control Concuentro una salida Esto voy Con todo el odio Justicia que cejo Habías enamoró De hoy ¿Cuál es tu ambición? Hay una ambición Que hay un metal brillo En tus ojos Se aprendió por más Para llegar a donde estás ¡Chao! Soy En este infierno Soy El tiempo que murió Oscuridad, sombra Y olvido Sé Que resistiré Y no permitiré Obligarme por el poder ¿Y cuál? ¿Cuál es la verdad? Hay una verdad El mi mente al dicho es Tus ojos La verdad no pruebas Testigos Para los demás ¡Vamos! ¡Vamos! Sincronización ¡Vamos! ¡Sincronización! ¡Vamos! ¡Sincronización! ¡Sincronización! ¡Vamos! ¿Cuál es la verdad? Hay una verdad Que está inmediatamente el dicho es En tus ojos ¡Suscríbete al canal! Un abrazo para la gente de Disorse que pasaba también aquí por esta quinta edición y bueno, vamos llegando al cierre ya de lo que es grupos o bandas de rock invitamos a los a Dios del Rock así se llaman, che ¿Cómo les va? Nosotros somos Dios Rock y bueno, esperemos que les guste a todos ¡Estamos chicos! No quiero a nadie que me pare esta noche tus piernas fueron mi permisión solo quiero locura y derroche las veras pesan en mi sangre lo ha morado la calle no, 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 no esta aventura yo iba a formar 蒸ó de la red me fuiste a volar y ahora con mis amigos ¿Cómo va a olvidar? Todo el rato me quemaste los tibros Y el ramazucra se salvó Te pedí que te quedes conmigo Y me dijiste que fui con Tachangó Quemando las naves Y me fui por la calle, joven Esta aventura es una vida por más Reina de la noche me pusiste a volar Y ganar con mis amigos como pausidad No quiero nadie que me pare esa noche Tus piernas fueron mi perdición Todos quiero locura y derroche Las piernas pesan en mis ángeles Quemando las naves Y me fui por la calle, joven En una aventura yo iba por más Reina de la noche me pusiste a volar Y ganar con mis amigos como pausidad 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 homenajear una pionera del ron nacional como Patricia Sosa con su grupo La Torre y solo quiero rock and roll y es así Cuando tengo frío cuando tengo calor cuando desengaño sufro por un amor cuando más me gusta necesito ser un calor cuando hay tantas cosas que no puedo alcanzar cuando no me escuchan y no puedo gritar cuando estoy muy solo necesito rock and roll cuando me baño cuando me duermo y estoy nervioso no quiero tocar no me quiero no quiero rock and roll no quiero rock and roll yo lo 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 quiero rock and roll Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando un desengaño solo por un amor, cuando más me cuesta, necesito tu rocamblón. Cuando hay tantas cosas que no puedo alcanzar, cuando no me escuchan y no puedo gritar, cuando estoy muy solo, necesito tu rocamblón. Cuando me baño, cuando me duermo también, si estoy nervioso. Quiero tomar la vida que quiero, yo lo quiero rocarlo, yo lo quiero rocarlo. Yo lo quiero rocarlo, yo lo quiero rocarlo, yo lo quiero rocarlo. Yo lo quiero rocarlo, yo lo quiero rocarlo. Yo lo quiero rocarlo. Yo lo quiero rocarlo. ¡Qué ganas de tocar que hacía! Hasta aquí entonces la participación por concurso y las bandas de rock. El tema que viene es libre, mientras la gente del jurado delibera. Y bueno, vamos a llegar seguramente a entregar los certificados ya con ganadores en todos los rubros. Tema libre, fuera de concurso, la gente de Dios Rock. Gracias, totales. Bueno, ya que tenemos un minutito, quiero agradecerle a la gente del Sonido que nos está tratando de maravillas, como siempre, la gente aquí de Santa Ana, toda la familia, todos los alumnos, los chicos de los talleres y demás. Y bueno, para mi pequeño, que es la primera vez que escucha la banda en vivo, que también nos vino a acompañar, ya no es tan pequeño, pero bueno. Bueno, lo miro para arriba. Bueno, vamos a ir con un popurrit de grandes clásicos del rock nacional, Box Day, Riff, Papo Blues, y dice así. Vamos a ir con un popurrit que está detrás del río. Vengo a buscar nomás lo que es mío, es una promesa que debo cumplir, voy a acordar la llena, quieran volver, y el afrío. Y a quemar el muro que cierra el camino, que me cierra el camino, y a quemar los árboles que no son míos. grato, la llena, que me cierra el camino, hasta que me cierra el camino, y a quemar los árboles que no son los caballeros? ¡Suscríbete al canal! De un descuido, en otra cama, en otro lado del ring Betty nació, para el amor, para nada convencional Betty nació, para el amor, para el final Maquillada de Jean Van, se ha olvidado de él Ya máquina, nuevos planes en el próximo hotel Ella no puede hacerlo, sin su película al friar No sé lo que va a hacerla, esta noche, el día Betty nació, para el amor, para nada convencional Betty nació, para el amor, para el final Todas las mañanas son iguares Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome modales Todo lo que yo hago está mal Con muchos pensamientos, para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser No cambio nada No cambio nada Si mi cabeza Es especial No, no, no No, no, no Por echar la guitarra No, 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 no Soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser Con muchos pensamientos Si mi cabeza me gusta Para la otra cosa Cuéntame lo cansado de vivir en realidad Si mi cabeza Es especial guitar solo es eficaz Muchas gracias Hola, buenas noches espero que la hayan pasado muy bien un grupo muy lindo de trabajo y ahora me gustaría nombrar a los ganadores de el primer puesto de solista y segundo el primer puesto es Luisana Caprotti Luisana Caprotti primer puesto, fuerte el aplauso canto solista Luisana claro que si, va a estar presente en la octava edición de la fiesta nacional de la sandía y vamos con el segundo bueno, el segundo puesto es para Sheila Gaiga Sheila también un futuro que le espera escenario mayor de la fiesta nacional de la sandía bueno, y por último pero no menos importante para Walter y Mía esencia mía que es una mención especial mención especial para Walter y Mía la chiquita que tiene una memoria que no sabés lo que viste que no necesita nada ella ay, canta y habla no sabés lo que tiene un futuro impresionante y es de aquí donde empezamos a apuntalarla para que Mía sea el día de mañana lo que tenga que ser ¿sí? bueno, el primer puesto para Grupo Folclórico es de Leo Galera Leo Galera fuerte el aplauso para Leo Galera San José de Feliciano y el segundo puesto es para Los Kunumí Los Kunumí Sangre Joven de San Jaime de la frontera ahí está bueno el primer puesto de Grupo de Rock es Dios Rock Dios Rock y el amigo Corcho como lo conocemos por acá ¿sí? y por último el segundo grupo sería Disorcer Disorcer también presente en la octava fiesta nacional de la sandía vengan por aquí los ganadores que hacemos una fotito sí señor vengan por aquí los ganadores de este pre-sandía que van a estar presentes que salgan todos lindos y bonitos estos son los ganadores quinta edición pre-sandía presentes en la octava fiesta nacional de la sandía arriba Santa Ana arriba ese aplauso arditas jóvenes que van buscando su lugarcito muy bien